Mukiach Peten Entre ritos y ceremonias mayas, la isla se ha convertido en un lugar ideal para la celebración de bodas, acorde con su antigua concepción, que la consideraba un lugar sagrado y alumbrado por la fertilidad. En la actualidad atrae a visitantes de las más diversas nacionalidades que unen sus vidas en matrimonio, tanto por los rituales prehispánicos como por ceremonias religiosas, dado que la isla también cuenta con una capilla para ello. Cada año, cientos de parejas contraen matrimonio en este lugar y los celebran en compañía de sus invitados, que llegan por barco a partir de la vecina Cozumel. La ceremonia maya es conducida por un chamán y puede estar enmarcada en un entorno prehispánico, donde Ixchel y Chacmol, el dios de la lluvia, son ejes de este tipo de ceremonias que tienen una demanda creciente. Como parte de la integración a la cosmogonía maya, dentro de este tipo de bodas se sirven banquetes preparados por chefs de primer nivel y elaborados con ingredientes característicos de la región, lo que los convierte en platillos suculentos y llenos de misticismo. Resultado de este servicio singular, la isla Pasión ha recibido diversos reconocimientos, entre los que destaca el de la diversificación al producto turístico mexicano en la categoría romance, por lo que es considerado el mejor destino de bodas en México. De este modo, esta isla rodeada de las aguas turquesa del Mar Caribe es un sitio exclusivo que ofrece amplios atractivos para los enamorados y quienes los acompañan en diversos tipos de ceremonias matrimoniales, que sin duda resultan inolvidables.